En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y ahí ustedes la ven en pantalla, Teresa Ripamonti, ingeniera comercial, gerente senior de medios de pago de Mercado Pago. Teresa, ¿cómo te va? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en el mostrador.cl. Un gusto igualmente. Muchas gracias por la invitación. Teresa, queremos hablar de la ley FinTech, de los alcances que tiene. El ministro Marcel decía que la norma es un aporte a la inclusión financiera de las personas, por supuesto también a las pymes, con servicios que permiten llegar a segmentos desatendidos de la población por los canales tradicionales. Desde la implementación, cuéntanos cómo ha ayudado, cómo ha aportado en esta mayor inclusión y los efectos que tiene básicamente en la práctica. Creo que es correcto lo que dice el ministro en el sentido de que lo que conocemos como FinTech o las compañías de base tecnológica que ofrecen servicios financieros están muy ligadas a la inclusión financiera porque finalmente tienen una capacidad que, para bien o para mal, la industria financiera tradicional de a poco ha ido adquiriendo, pero todavía no tiene del todo, que es la capacidad de poder ofrecer a aquellas personas que han estado tradicionalmente excluidas del sistema un nivel de servicios que les permita ir gestionando sus necesidades financieras o ir resolviendo sus necesidades financieras. Y eso tiene que ver porque el sistema tradicional no necesariamente tiene las capacidades para asumir ese riesgo, porque básicamente ofrecer servicios financieros es ponerle un precio al riesgo y las personas que no están en el sistema no las conoces. Entonces no sabes cuál es su capacidad de pago, no sabes cuál es su comportamiento en el sistema y sin eso no les puedes ofrecer un servicio que les sea útil. Entonces, si bien en Chile hemos avanzado un montón en términos de cobertura, el segundo desafío es el más difícil y es algo que generalmente nos pasa en Chile. O sea, es un tremendo mérito de la cuenta Ruth, obviamente, y de las fintechs que hemos ido apareciendo en el mercado chileno, el tener esa gran cobertura en que la gran mayoría de los chilenos hoy día tiene acceso a una cuenta, ya sea una cuenta digital o sea una cuenta vista. Pero donde estamos todavía muy al debe y es donde nosotros nos enfocamos en trabajar, es en ampliar y profundizar esos servicios que en el fondo no solo puedan gestionar efectivo, sino que tengan acceso realmente a servicios que les permitan mejorar su situación financiera y construir riqueza en el tiempo, como el acceso a crédito en el caso de las pymes y el acceso a productos de ahorro o de inversión en el caso de las personas. Entonces, ahí lo que hace la ley es abrir la cancha en el sentido de que le permite a actores que no son bancos el participar del sistema ofreciendo algunos productos, enfocándose en algunas partes del sistema y cumplir con la regulación en la proporción en la que están asumiendo riesgos y están participando. En el fondo, ponerle todo el peso de la regulación a compañías que no están participando de todo el sistema. Entonces, eso nos permite tener cierta equidad y que todos los que quieran ofrecer servicios financieros puedan hacerlo bajo el paraguas de la regulación, ofreciendo seguridad, ofreciendo confiabilidad al público, pero en la medida del riesgo que toman y el volumen que procesan. Sí, perdona, es que lo que me interesa entender, ¿cuáles son estas entidades alternativas a los bancos y que están en esta modalidad que pueden ofrecer estos servicios? Para entenderlo con ejemplos concretos. Por ejemplo, estamos hablando de las emisoras de tarjetas de prepago, las compañías que asesoran en inversiones, las compañías que ofrecen crédito a pymes, las compañías que hacen crowdfunding o levantan fondos del público para invertir en compañías, los iniciadores de pagos, que son los que permiten ejecutar transferencias desde un checkout, etc. Los que transan en criptoactivos, y eso hace que puedan participar del sistema sin el peso regulatorio, en el fondo de una entidad bancaria, sino que regulación adecuada y modular a el servicio que ofrecen y el riesgo que toman. Ya, y eso, esta ley y la implementación de la ley, nosotros tenemos entendido que las fintechs llegaron a 300 en 2023, y se habla de un crecimiento del 30% comparado con el año anterior. ¿Cuáles son las cifras actuales, Teresa? ¿Cuál es el techo de crecimiento que tienen estas empresas? Yo creo que va a seguir creciendo, el estimado de 300 que mencionas es de un estudio reciente, y pensaría que van a continuar creciendo, obviamente como en todas las industrias, y esta no es la excepción, probablemente con el tiempo, ya cuando el marco regulatorio se vaya consolidando, cuando ya estemos en un marco de finanzas abiertas, que supongo lo vamos a mencionar también, lo que va a pasar probablemente es que muchas de esas compañías van a ir consolidándose en un grupo de menos compañías, quizás de un poco mayor tamaño. Hoy día tenemos muy pocos actores del tamaño, por ejemplo, de mercado pago, que es inusualmente grande en un contexto de fintech, pero más y más compañías, creemos, van a empezar a unir fuerzas, y a ofrecer una variedad de servicios más amplia. Por lo tanto, ese número probablemente se va a ir consolidando en un total más chico con los años. Hoy día estamos en una fase de crecimiento súper exclusiva. Perfecto. Ahora, cuéntanos, Teresa, estamos conversando a esta hora con Teresa Ripamonti, ella es gerente senior de medios de pago de mercado pago. Cuéntanos lo siguiente, hay mucho resguardo financiero en Chile respecto de los bancos y en general, porque obviamente tenemos una historia que es la crisis del 82, ¿no es cierto? Entonces siempre la banca particularmente, pero el sistema financiero señala que ellos están súper, 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 súper regulados y por eso no pueden prestar la plata así como así. Y acuérdate a propósito de la discusión que se generó cuando el presidente Gabriel Boric trató a los bancos de coñetes por no prestarles plata a las inmobiliarias, ¿no es cierto? Y destrabar entonces la crisis que tiene el sector. ¿Cuánto de esa regulación impide, ¿no es cierto? Que crezca más este mercado. Yo creo que no es necesariamente un impedimento, creo que tiene que ver con la modernización de la regulación que va a la par de la evolución de la industria y las herramientas con las que uno cuenta para tomar esos resguardos. Esos resguardos son absolutamente necesarios en una industria como esta. Obviamente aquí en la industria financiera tú estás tratando con la fe pública y estás tratando con la continuidad de la cadena de pagos, que es algo totalmente fundamental en una economía como la nuestra. Pero el cómo tú supervisas a las empresas y el cómo tú aplicas la regulación va modernizándose y ha ido en Chile, ha ido adecuándose a la evolución de la industria. Y aquí me refiero, para mantener esos estándares de seguridad, hoy día contamos con herramientas muchísimo mejores. En la medida que se ha ido digitalizando la economía, los mecanismos que tienen, no solo los bancos, sino que todas las instituciones financieras y todas las instituciones reguladas como nosotros, es que tenemos muchísimas herramientas para poder mantener el nivel de seguridad, mantener el nivel de confianza y mantener el nivel de continuidad operacional que requiere ofrecer servicios financieros, sin necesariamente que esto sea un obstáculo. Un obstáculo, costosa, o sea, porque en el fondo el gran obstáculo era el costo, la gran barrera de entrada, era el costo de construir esta infraestructura. Hoy día eso con el tiempo ha ido, ese costo ha ido bajando considerablemente. No solo el costo de construir, de tener la capacidad de operar de forma segura, sino la capacidad de supervisar a la industria. O sea, también ha ido evolucionando y esa barrera y ese costo ha ido bajando. Y eso permite que compañías más pequeñas puedan operar a ese nivel de seguridad y a ese estándar de seguridad sin sacrificar nada a un costo que les es, que les es asequible, que les es rentable. Y eso, y con eso se lo gana el público, digamos. Completamente. Teresa, hablemos de otro tema que tiene que ver con las criptomonedas, porque hay todo un mundo también que se está desarrollando muy, muy fuertemente. Yo entrevistaba hace unos días a un experto en criptomonedas y me hablaba, muy simple, me decía, es el dinero de internet que vino para quedarse, es la nueva modalidad que nos va a permitir, además, poder establecer, digamos, transacciones, ¿no es cierto?, a nivel mundial. O sea, por ejemplo, yo quiero comprar algo, no sé, en X lugar, o quiero vender un producto, ¿verdad? La criptomoneda se va a convertir en una moneda, en la moneda del planeta, la moneda del mundo. No sé si tú lo ves de la misma manera y cómo ves la criptomoneda aquí, en nuestro país. Creo que va un poco más allá de las criptomonedas como caso de uso. Creo que lo que está detrás de esto, que es el blockchain, sí creo que es una tecnología que es absolutamente revolucionaria. Y la capacidad que tiene el blockchain para poder habilitar transacciones, y no solo transacciones financieras, sino que contratos inteligentes, dar trazabilidad a cadenas de suministro completas a lo largo de todo el mundo, etcétera, sin la necesidad de que haya ministros de fe, entre comillas, entre medio, y que haya entidades o personas, o sea, piensa en el caso de Chile, piensa en un notario, o sea, sin que tenga que existir una persona que dé fe de que ambas partes de la transacción son quienes dicen ser y hacen, y están haciendo lo que comprometieron a hacer. El darle esa confiabilidad a los contratos, a las cadenas de suministro y a las transacciones financieras, sí creo que es una tecnología que está para quedarse, que tiene todavía mucho potencial por explorar. Creo que las criptomonedas han sido un poco la punta de lanza, y tienen una reputación bien mixta, porque también la oferta en el mercado es muy diversa, desde compañías que han ofrecido monedas o que han ofrecido billeteras, y que no han sido lo suficientemente sólidas y que han sufrido mucha especulación, hasta el otro lado del espectro, que son las monedas digitales, que tienen bancos centrales que están evolucionando hacia crear una moneda digital. Chile está en ese mismo camino, igual que muchos países de Latinoamérica. Entonces, la digitalización del dinero y la base en la tecnología de los chingos sí creo que es absolutamente revolucionaria y va a estar para quedarse. Las criptomonedas, como te digo, son una parte de esa historia, y creo que es súper interesante, pero creo que hay mucho más todavía para explorar, especialmente en el mundo de los contratos inteligentes. Teresa, para entenderlo bien, porque no todos entendemos todo esto, la blockchain, que tú lo dices, es como anterior a la criptomoneda, ¿nos puedes explicar exactamente en qué consiste? Es la tecnología que habilita las criptomonedas, y es básicamente, en simple, dispersa la información en infinidad de lugares y servidores, y en el fondo, yo puedo estar destruyendo esta explicación, porque aclaro que no soy experta, pero en el fondo descentraliza la información y permite que se le dé respaldo desde múltiples vistas a un pedazo de información, o a un pedacito de información. Entonces, hace que la cadena sea, y por eso el nombre, y que la cadena sea muy robusta, porque en el fondo no depende de un ente en particular, como, tú te imaginas como el dinero que depende de un banco central y que lo respalda, hay un ente detrás de esto, aquí está totalmente descentralizado, entonces es el sistema el que lo valida, en su totalidad. Perfecto. Y dime una cosa, Teresa, ¿esto que ocurre en Brasil con esta moneda llamada PIX, que fue creada por el Banco Central, que todo el mundo la está usando, ¿estamos cerca, estamos lejos de algo así en Chile? A ver, para aclarar, esto es un excelente ejemplo, PIX, solo para aclarar, es un sistema de pagos instantáneos. Lo que hace es que provee una plataforma, generada por el Banco Central, a la que todos los actores del sistema pueden conectarse y permite que todas las personas puedan transferir dinero de forma inmediata, de punta a punta, ya sea a negocios, a otras personas, o como medio de pago. Y ese sistema está elaborado dentro del esquema de finanzas abiertas de Brasil, que ha sido de los casos más exitosos, y es un caso que estamos mirando muy de cerca, desde Chile, a la hora de construir nuestro propio sistema de finanzas abiertas. Nosotros llevamos ya más de tres años operando bajo finanzas abiertas en Brasil, y la verdad es que ha sido sumamente exitoso, no solo en las características que tiene, que son la interoperabilidad en un sistema tan grande y tan complejo como el brasileño. La interoperabilidad, el estándar de seguridad que tiene, pero lo más impresionante del sistema de finanzas abiertas de Brasil, y de PIX en particular, es el nivel de adopción. Es la cantidad de personas en Brasil y la velocidad con la que adoptaron este sistema. Para nosotros es el ejemplo, es él o uno de los ejemplos a seguir, porque ese para nosotros es el elemento clave de un sistema de finanzas abiertas, y no solo un sistema de pagos. En Chile, el sistema de finanzas abiertas todavía no contempla pagos instantáneos, minimización de pagos, hasta un par de años más. Pero estamos mirando muy de cerca al ejemplo de PIX para estructurar ese sistema. Si bien, como mencionaste al principio, aquí el Banco Central no toma un rol tan protagónico como el caso de Brasil. No, eso es interesante. Mira, Teresa, cuéntanos un poquito también respecto del rol que está jugando la inteligencia artificial para las empresas como las que tú representas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los avances más llamativos que hay en esta área? El caso de la inteligencia artificial para nosotros es una evolución de las herramientas de las que nos hemos valido hasta ahora para, como mencionaba al principio, la tecnología para nosotros es el gran democratizador. Porque la gran gracia que tiene es que permite ofrecer a un costo súper bajo y a una escala muy grande servicios de muy buena calidad. Entonces, en términos de las aplicaciones de la inteligencia artificial, es ir un paso más allá, por ejemplo, para evaluar riesgo y ponerle precio. Y eso nos permite llegar a personas que probablemente o tienen acceso a ciertos servicios a un costo muy alto o no tenían acceso a los servicios y hoy día lo tienen. Por ejemplo, el acceso a crédito para mí es de los mejores ejemplos en el sentido de que cuando tú tomas, hasta hace un tiempo lo hacíamos con modelos estadísticos. Hoy día la inteligencia artificial solo lo robustece y lo hace muchísimo más rápido y más completo. Pero puedes entender a través del comportamiento de la persona y de datos, de muchos datos que no necesariamente tienen que ver con el sistema financiero, puedes determinar la capacidad de crédito de una persona y ofrecerle un crédito muy conveniente. Y eso, para esa persona probablemente, para poner un negocio o algo, probablemente le va a significar una gran diferencia. Obviamente la inteligencia artificial tiene ciertas consideraciones, y eso lo hemos visto en las últimas semanas con los resultados de Google que han estado muy polémicos. El cómo tú construyes las herramientas, cómo entrenas y cómo supervisas la inteligencia artificial es crítica. Y creo que ahí también, en nuestra industria, eso también va a ser un desafío gigantesco para el regulador. El poder entender cómo operan estos modelos y asegurarse que en el fondo mantengan no solo los estanos de inseguridad, sino que se aseguren de que no están discriminando arbitrariamente, porque la inteligencia artificial finalmente está entrenada por humanos. Por lo tanto, tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias, pero también tiene la capacidad de replicar muchos de los sesgos del tomador de decisión humano. Exactamente. También es algo que tenemos que mirar muy de cerca, es una herramienta potentísima. Nosotros estamos utilizándola en distintas aplicaciones, no solo en Mercado Pago, sino que en Mercado Libre, en nuestros modelos logísticos, para llegar más rápido, en nuestros modelos de recomendaciones, para sugerir mejores productos, etcétera. Pero al final las aplicaciones son infinitas. Lo único es que en una industria como la financiera, hay que tomarlo con pinzas y hay que ser muy riguroso con las aplicaciones. Sí, ya que lo mencionas, para cerrar, se nos acaba el tiempo, Teresa, el tema de Mercado Libre. Mercado Libre se ha constituido en una plataforma, pero extraordinaria. O sea, yo estaba viendo la cantidad de ventas que se realizan, ¿no es cierto?, a través de esta, yo diría, una de las plataformas más usadas en Chile. Háblanos un poquito de eso, ¿cuál es la base del éxito que ha tenido Mercado Libre? Creo que al final, parte de esto, y creo que usamos la palabra muchísimo, pero esto no lo creemos, es la democratización. Esto es el dar acceso, porque en el caso de Mercado Libre, es dar acceso a comerciantes, pequeños comerciantes, y esto en la pandemia fue absolutamente crítico, a pequeños comerciantes a subirse al e-commerce sin tener conocimiento de e-commerce, sin tener una plataforma, sin necesariamente tener que integrarse a una plataforma de e-commerce, ni contratar el servicio, ni saber lo que es un servidor. El sencillamente poder abrir una cuenta, publicar sus productos y vender, ha sido tremendamente revolucionario, no solo en Chile, sino en los distintos países en los que operamos, en toda Latinoamérica, y tenemos la suerte de estar en países mucho más grandes donde esto también ha explotado. Y en el caso de Mercado Pago, también el foco siempre ha sido democratizar, es ofrecer a aquellos que hoy día no tienen un acceso a la banca tradicional, o que no tienen acceso a productos y servicios de calidad, y ir con un buen producto, con un producto de ahorro, con un producto de inversión, con créditos para pymes, etc. Eso finalmente resuena muchísimo en la gente, y genera una ola de crecimiento que ha sido extraordinaria. Y yo creo que no veo que eso se vaya a frenar en el corto plazo. Creo que hay mucho por hacer, creo que todavía hay muchísimo espacio, y seguimos innovando también. Bien, pues Teresa Ripamonti, ingeniera comercial, y gerenta senior de medios de pago, de Mercado Pago, te agradecemos muchísimo el que nos hayas traído este tremendo tema aquí a nuestro programa de hoy. Gracias a ti, que estés muy bien. Que estés muy bien, cuídate mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online, con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeo Buch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, elegiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeo Buch. Más información en copeo Buch.cl. Y además, los quiero dejar invitados a que se unan a nuestros newsletters, como el semanal de Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de economía y finanzas, más política, de Juan Diego Contalba, todo lo que tienes que saber también de política, y por supuesto, el newsletter o el newsletter de Universo Paralelo que dirige el físico Andrés Gómbero. Todo eso es súper fácil, te metes simplemente al mostrador.cl y te vas directamente a la sección de newsletters. Cerramos nuestro programa de hoy, las y los dejo invitados para que continúen en sintonía de nuestro medio, porque ya viene Fran Castillo juntos y revueltos con más información y con más análisis y más debate. Que estén muy bien y nos reencontramos mañana a las ocho en punto. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el mostrador podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de ocho o nueve de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador podcast, el poder de la independencia. de la independencia.